hola amigos cómo están muy buenos días estamos aquí en una mañana muy linda cómo están que tal como amanecieron si se preguntan que está más si se preguntan es cómo están y si se preguntan este cómo estamos estamos bien tenemos aquí a dos menitos son las 8 de la mañana así es como domenito viene aquí a la casa siempre todos los días a las 8 de la mañana desayunar mi mamá se toma el tiempo para servirle tortillas con huevo y fijolito chelmo lo que sea tenemos aquí a mawitz a machik ajunturón y también a wilder también tenemos amayaqui tenemos un mérito y aquí puede que venga para que enfocada a ella con tu silla con tu silla llévatela domenito buenos días echando el huevo comiendo huevo con brijol ahí tengo un menito mi noche como le decimos siempre don benito ya éste vamos a decirle ya se ya para él es una rutina diaria venir a comer aquí a la casa ya como que mi mamá este ya lo siente como su hijo ya porque toda la mañana viene aquí y decirle su comida decirle su café y también viendo de mi mamá siente que es su papá y así es así a ese edad tuviera mi abuelita o más viejo pero vamos que como que usted se compre su papá bueno la razón y el motivo de este vídeo es porque una persona se contactó y aquí allá por ahí te vienes para que te enfoques si no no te voy a enfocar porque estaba mawilder tenemos un chucho ahí que lamentablemente es de chon a vos se lo regalas de chon no yo no he visto no he visto el vídeo yo bueno este no sé quién quién se comunicó suscriptor y dijo así dijo así bueno con quien se comunicó y aquí con quien se comunicó y aquí con quien se comunicó conmigo ok mire pues nosotros nosotros estamos estamos en la construcción de don santiago haciendo eso de odinora de daniel y de doña celia que grabamos ese vídeo entonces hubo una persona que le llamó a la yaqui y le dijo yaqui le dijo ustedes son unas personas muy trabajadoras les gusta ayudar a la gente entonces le dijo a la yaqui mire para todos lo que yo quiero es regalarle 50 quetzales cada uno para que se vayan a comer las hamburguesas no sé dónde hay en mcdonald's o en mcburger lo que sea lo dijo mcburger lo dijo mcburger aquí todo le escuchaba como que automático digo mc pega mc 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 ¿Qué es Conturo Lee? A ver. Eso hay otro inventario. Ana Mawich. ¿Qué quiere decir? Es que voy a enseñar cómo te voy a decir el wicho. Ana Mawich. Sí, Mawich. Pero le pongo Ana Mawich. Ana Mawich. No, están diciendo Mawich. El wicho, Mawich. Conturo Lee, Ana Mawich, está chévere. Ana Mawich. ¡Ajá! Es que botas en chica un montón. Ok, entonces no quitas el perdón. Bueno. Entonces, en total es que esa persona le dijo. Mira, Yaqui, ustedes me caen bien. Son trabajadores. ¿Qué es? Ustedes se han ganado mi corazón. ¿Fuego como es, doña Mawich? Ustedes le echan ganas. Ayuda a algunas personas. Yo sé que no con el dinero de nosotros. Pero con nuestro tiempo le ayudamos. Y con nuestro apoyo le colaboramos. En hacer algún hoyo. Una lámina, cualquier cosa. Entonces, esa persona dijo. Muchas, les voy a regalar 50 quetzales. Porque vayan a comerse una macaburger. Allá por Escuindla. Cerquita. Cerquita. Entonces, cuesta 48 quetzales. Una hamburguesa. Y dos quetzales los pasajes. Ajá. Entonces, digo, vayan a comer. Entonces, nosotros, antes que nada, queremos agradecer a esa persona que nos mandó esos 50 quetzales. Pero nosotros, gracias a Dios, gracias a mi Jesús que está allá en el cielo, dijo doña Celia, de las tres personas divinas que están allá en el cielo. Tenemos lo que nosotros necesitamos, que sea tortilla, un pedazo de pollibris, frijolitos. Mira, me voy a decir. Mira, ella mandó 800 quetzales. Ah, bueno. 400 para la comida, que hagamos una carnita, dice. O algo de comida. Y 50 quetzales para cada uno del grupo. ¿Y quiénes son todos? Todos. Somos 8. Somos 8, o sea, 400 cabal, ¿no? Sí. Bueno, entonces, ya que ven aquí, va a ser el reparto de 50 quetzales cada uno. O pues, no sé, el plan de nosotros, gracias a esa persona, que la verdad que nosotros, gracias a Dios, estamos bien. Pero hay otras personas, muchachas, que lo necesitan más que nosotros. Nosotros tenemos, gracias a Dios, y le agradecemos de todo corazón a esa persona que colaboró, a esa persona que nos está regalando esto. Entonces, como nosotros vemos la necesidad más allá de otras personas, entonces, estos 50 quetzales se los vamos a... Nosotros para llegar aquí no vamos a saber con quién alguien. No, estos 50 quetzales mejor se los vamos a regalar a alguien más. Se los vamos a, se los vamos a, este, a compartir tal vez una comida. O sea, es para, cada uno vaya aquí. Digamos que cada quien puede ir a comer su macaburguer, su macaburguer, donde sea. Pero este dinero lo vamos a juntar nosotros, que son 47 quetzales, y lo vamos a ir a compartir con una persona que en verdad, en verdad, está necesitada. Que hay momentos que no tienen ni para comer. Entonces, vamos a llegar a esa casa a pedir permiso para que, para hacer jacobino. Ok, pero, este, gracias siempre. ¿Cómo se llama ya aquí la persona que te mandó? Hilda. Hilda. Mira, Hilda ya hizo un gran, un gran, ¿cómo no? Hasta una Biblia escribió agradeciéndose todo, ¿verdad? Hasta ahorita damos tu nombre, Hilda. ¿Hilda qué? Solo su nombre. Solo Hilda. Ajá. Bueno. Entonces, este... ¿Dios mío, mucha? Porque hay tanta gente buena en este mundo. A cualquiera se le toca corazón. Hay gente mala también. Hay gente mala que le gusta criticar, le gusta pelar, le gusta decir tantas groserías, boberías, cosas que nosotros ni hemos hecho, ni cosas que ni siquiera tenemos la intención de hacer. Este, don Benito ¿Cómo se siente usted? ¿Calidad? Se puso guapo hoy va Se le quitó el pelo ¿Está bien? Estoy bien Ah, se le quitó la hinchazón Se le quitó el Me va por el calor El pie Así ¿Ya comió su huevo va? Ya se lo comió Don Benito Antes estaba más malo Antes cuando lo conocimos Apenas hablaba Como que estaba más demasiado Más caído, más triste Ahorita ya se ve más así ¿Ya le gusta molestar? Hasta vaya ¿A vos no vuelve otra vez? ¿A todos te han comprado Quistarle a vos del chazo? Provecho Provecho Yo me lo he dado cuenta Porque me puse a ver el primer video Pero así Bueno Gracias a Gilda Por ese dinero que ella Nos ha mandado Como les dije Vamos a hacer un rico almuerzo Conviviéndolo Con otras personas Y si esa persona Tiene hijos O hijas Lo que sea Pues para nosotros Será un honor Y mejor que ellos coman Ya que nosotros Por ahí Gracias a Dios Tenemos Salud Tenemos fuerza Y brazos Para trabajar Así que Así que Así que Así que Así que Viene otra persona Más necesitada Que nosotros Pues no está bueno Ahí está Don Benito Principalmente Don Benito No puede trabajar Hay que Hay que ver Qué se hace Ajá ¿Viene? Don Benito Don Benito Tiene ganas de trabajar Pero no lo deja La cintura Dice porque Está malo Bueno Ahorita ¿Quién es? ¿Quién es? Un señor Un señor De la tienda Ah bueno Bueno amigos Entonces vamos a dejar Este video hasta por aquí Y agradecimos Muchas gracias Doña Hilda Muchas Démosle Démosle un aplauso Doña Hilda Que se puede Nosotros Mucha Bravo 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 Hasta Don Benito Bueno muchachas Yo creo que Si no es Con otra persona Va a ser con Don Benito Que vamos a ir a hacer Esta comida A lo mejor Para que coma Pollo Y después Se empache Otra vez Va a empachar Otra vez ¿Quiere ir a comer Hamburguesa Pollo Pizza Otra vez ¿Sí? ¿Oye no? Dije que sí Don Benito Ya no Dije que sí Don Benito Le digo Ah bueno Bueno Lo vamos a llevar Al cine Mejor a ver El Crepúsculo Que vea Que vea Que vea Don Benito Al cine Que no quede Como Roma Don Benito Hey Don Benito Usted conoce el cine No Nunca ha ido al cine ¿Al cine? Ajá Sí ¿Ah? Don Benito Ha ido al cine Ha ido al cine Benito Mucha Más que mawich ¿Qué película Pero fue allí ¿Qué película Ojo ves? Antes Bueno Ahora No voy a entrar A ver ¿Ya no hay dinero? Pedro Infante Puede haber En ese tiempo Bueno Pedro Infante Pero solo en cines Ahí en el campo Traían cine En el campo De Pedro Infante Blanco y Negro Ajá Yo me acordé ahorita Cuando mi papá Cuando yo En el año 87 Yo tenía como unos 4 años Tal vez Bueno Nos vemos Hasta la próxima ¡Gracias!